¿Qué ha sido Panamá? ¿Qué ha sido Panamá? ¿Qué ha sido Panamá? El Alicat en Panamá es un gimnasio muy especial, un gimnasio que es para dar a la comunidad, un gimnasio que se basa en donaciones, en impartir el conocimiento de las artes marciales, del jiu-jitsu brasileño, del MMA, a toda la juventud de Panamá. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a él? ¿Y cómo es la experiencia en el gimnasio? ¿Qué ha sido Panamá? Son niños chicos y son personas grandes para aprender el deporte, lo que es jiu-jitsu, lucha y sobre todo trabaja en la MMA, hacen trophy, van a jugar los niños, los ayudamos para que vayan avanzando en lo que es el deporte. El deporte es bueno, que es mejor que una pandilla o están consumiendo droga y cosas así, aquí los ayudamos. Es un gimnasio chico donde tratamos que todos se sientan a gusto y ahí es donde yo entreno. Nosotros y ahí es donde estamos saliendo nosotros para poder hacer las cosas bien. Y gracias a mi entrenador, John, Steven, que se encargan del gimnasio. Ellos son los que nos imparten las clases y nosotros los ayudamos a ellos. Cuando va bastante gente, los ayudamos para que todos se sientan a gusto y más que todo, los niños se alejan los problemas y las drogas. ¿Cómo ha sido para ti tu carrera? El nivel del MMA en Latinoamérica apenas está despegando, apenas sale. La mayoría de los peleadores tienen que combinar el trabajo con el entrenamiento, con la búsqueda de peleas. ¿Cómo ha sido? ¿Qué tan difícil ha sido para ti todo esto? Bueno, sí, para mí ha sido difícil, ya que antes de pasar a todo esto, yo trabajaba en una empresa de vidrio para Carlos Lindado. Es una empresa que era un turno rotativo. Turno rotativo era mi canción, de seis de la mañana a dos de la tarde, de la tarde y de la noche, de la noche a seis de la mañana. Y a medida de eso, yo sí entrenaba, me entrenaba en la mañana, entrenaba en la tarde, cuando tenía que amanecer, entrenaba en la mañana, cosas así, para poder ya mantenerme y esas cosas. Pero bueno, sí, ha sido difícil porque uno tiene que llevar el pan a la casa y ayudar a, más que todo, a ayudar a mi mamá también, que eso ayuda. Y bueno, se hace el esfuerzo, un sacrificio para que todas las cosas nos salgan bien. Entonces, el sacrificio, uno hice sacrificio para llegar a siete de la tarde y tuve que renunciar a mi trabajo. Renuncié, pero para bien, para bien, no me quejo, me pensé para bien, pero que aquí estoy, gracias a Dios, ya la gente me está conociendo y haciendo las cosas bien. Pero lo doy gracias a Dios por esto. La experiencia del Ultimate Fighter, ¿cómo fue? El saber que está bien elegido, el ir a Las Vegas, el estar con un equipo tan bueno como Fabricio Verdun, Víctor Dávila, toda esa gente de The Kings MMA en Los Ángeles, ¿cómo fue entrenar con ellos y cómo te cambió como peleador? Bueno, sí, la noticia me la dieron mis entrenadores. Me entrenaron, me dijeron, me dijeron lo que ellos presentar, de manejarlo, de todo la cosa en internet y Facebook y esas cosas así. Y me dijeron que me dijeron que me haya entrado en YouTube, un reality, güey. Y fui, hice el patín y gracias a la casa me salieron y fui a participar, los entrenadores excelentes cuando los conocía, por eso de Rubán que yo he hecho por primera vez, no lo quería creer, que es la primera vez que veía, yo peleabré en persona y bueno, fue una vez entrenado con ellos también me cambió la vida, como ha cambiado mi vida, ha cambiado mi vida muy radicalmente porque son cosas que me cambian para siempre y para ayudar a mi gimnasio, a los que vienen atrás míos, a soltarlos, lo que sea adelante y se alejen de todo lo que sea, problemas, drogas y que abundan por acá también, pero nosotros nos queremos ayudar para bien, para que ellos salgan bien y bueno, el nivel es bueno ahí afuera y acá el deporte acá en Panamá está creciendo apenas, está creciendo, comparado a otros países está creciendo, pero nosotros tratamos de hacer las cosas bien para que todos los peleadores aquí en Panamá vean, vean, me toman como ejemplo, más que todo, me toman como ejemplo que yo si yo pude, yo también puede y más que todo trabajando, se hacen las cosas bien. En el caso del equipo de México, ellos se conocían mucho, hasta llegaron a pelear entre ellos, ¿tú conocías a alguno de tus compañeros del Team Verdun? Cuando llegaste, ¿ya los conocías? Bueno, no conocía a ninguno, a ninguno del equipo Verdun, ni del equipo Velázquez, no los conocían, había tuve la oportunidad de conocerlas todos. En tu caso, con ese trasfondo de lucha grecorromana, pues alguien a lo mejor como Rolo, alguien como Freddy Serrano, que también han trabajado la lucha mucho tiempo, ¿hubo algún tipo de relación, hubo algún tipo de entrenamiento con esta base de lucha? Bueno, sí, cuando yo a Freddy Serrano sí, como que lo había escuchado, que he ido a limpiar y esas cosas, sí lo he escuchado, pero nunca tuve la oportunidad de entrenar con él, así cuando hacía lucha, sí lo vi luchar y todo, pero bueno, bueno, sí, compartimos conocimientos y técnicas de lucha y eso, luchamos y todo, bueno, con Rolo también, fue bueno compartir con ellos también, tener dos luchadores ahí en el equipo, pues interactuamos con nuestras acciones, parte de nuestra vida y conociendo un poquito más con todo. Un último pregunta, Humberto, ¿qué quieres que la gente de Latinoamérica conozca de Humberto Brown cuando se termine The Ultimate Fighter? Bueno, sí, quiero que conozcan de mí que, bueno, gracias a Dios que con esfuerzo de hacer las cosas, con humildad, no importa lo que otras personas digan, sigan creyendo en lo que uno quiere, sigan creyendo más que todo en Dios, que yo el que darle la cuerda a todo, las oportunidades se dan si confía y tiene juez, y bueno, los exhortos que sigan adelante, sigan cosechando triunfos, sigan adelante en lo que quieren hacer y más que todo no rendirse, no rendirse si fallaron, no rendirse, seguir dándoles que las oportunidades llegan, y más que todo yo le agradezco a Dios porque siempre me han dado las oportunidades, he caído, he levantado y siempre me han dado las oportunidades, y míralo por acá que me dio gracias a Dios, aquí estoy, feliz, feliz, contento con todo.